sí por fin un día para acampar el clima está genial ni una sola nube los príncipes en una nueva aventura en el bosque se nos hace tarde chicos nos espera la montaña a pescar y una buena fogata me falta el repelente de mosquitos donde está la crema para los mosquitos está en la mochila de tu papi cariño en la vuestra no había espacio toma mi princesita no vaya a ser que nos vayamos y me la lleve yo por accidente como que me la lleve yo por accidente a dónde piensas ir sin rapunzel junior fin de acampada con los chicos hace meses que hablamos de este paseo mi vida en ese caso no se te habrá olvidado comentarles a los chicos hace meses que las junior irán con vosotras porque las mamis tenemos un curso de cocina rapunzel traje a las junior con sus mochilas de campamento estás lista desde hace meses ariel adiós y todos los vamos chicos disculpar los princesas me dijeron que les comentara esto y se me pasó amiguitos a machacar ese botón muchos likes si os gustaría iros de campamento con vuestros papis la acampada se ha convertido en una salida al bosque con las niñas pues a por ello no bien ya estamos dentro del bosque lleva la brújula que brújula no necesitamos eso todos conocemos el bosque y nos acordamos perfectamente del camino hasta aquí es así y chicos claro claro tengo la impresión de que los papis no saben dónde estamos así sólo que están muy modestas para decir que son expertos guías en el bosque por favor nosotros somos los más expertos guías del bosque vaya cuánta modestia estar tranquila es pandilla que si los papis se lían mucho he traído un mapa gracias elsa acamparemos aquí según mi vasta experiencia de este es el mejor sitio para acampar vale vale quién hace la carpa yo mismo soy el más hábil haciendo carpas mi especialidad son las fogatas iré a hacer una hemos traído refrigerios pero creo que será mejor hacerlo como en la vieja escuela yo iré a buscar unos frutos en el bosque de enana esto a mí se me da bien la pesca vamos rapunzel lo único que he visto pescar a mi papi es un resfriado mi papi no sabe nada de plantas el mío ni supo hacerle la casita al perro yo debo evitar que papá incendie todo el bosque florian que harás tú no te quedarás a mirar la naturaleza somos príncipes salvajes de montaña debes hacer algo por el campamento chicos no se ofendan yo soy un príncipe no se me dan bien los bosques encontré a blanca porque escuché su canto cerca de mi jardín y otro día cuando mordió la manzana y le dio el patatús me ayudaron los enanitos a atravesar el bosque tengo una idea para sobrevivir aquí necesitamos agua que hemos traído agua embotellada sí pero ese agua le falta yo de la montaña vale vamos a buscar más agua blanca seguramente me perderé en el camino ni siquiera estaba seguro de venir por favor no debe ser tan difícil armar una carpa pensé que eras experto en carpas papi algo así y princesita que es una manera de hablar que tienen los papis mirar ya está lista papi no debería ir el soporte debajo de la tela sí que detallista eres mi pequeña qué complicado es hacer una fogata pensaba que ya habías hecho muchas fogatas papi y las he hecho solo que mucho más pequeñas por eso has puesto tan poquita leña es que hay que echar más leña es para darnos calor a todos no puede ser tan pequeña o ya está pásame un encendedor papi yo no tengo encendedor usa el método tradicional caramba esto se complica por momentos este lago estará bien para pescar has pescado antes aquí como sabes que hay peces pues en todos los lagos hay peces no no en todos los lagos hay peces papi princesitas se positiva y apoyo a papi llevaremos el pescado más grande que hayan visto esas son vallas venenosas papi no papi esa es hiedra venenosa caramba es que todo en este bosque es venenoso te has vuelto una princesita muy pesimista vale papi estos champiñones no son venenosos esos no por qué no me gustan los champiñones solo en pizza por aquí venden pizza creo que finalmente estamos perdidos princesita o además no veo agua papi mira un pozo podemos sacar el agua de allí vaya pronto llegará al fondo creo que es un fondo sin fondo papi pronto morderán el señuelo papi no pusiste nada en el anzuelo para que picaran ups bueno pronto habrá algún despistado que morderá solo el anzuelo ya pillamos una presencia yo sí somos los reinos del lago y en paz y un emoción que atrapamos un atún que es eso son los chicos aleluya no estamos perdidos un jaguar correr por vuestras vidas papi estas son venenosas y estas no no creo que se han comido una valla venenosa pues se la han comido a todos porque todos están gritando un jaguar corre ahora sí está lista ha quedado fabulosa somos un gran equipo y en un jaguar recoger todo un jaguar nooo 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 se llevó la comida no entremos en pánico Florian ¿encontraste agua? encontramos un pozo pero no recuerdo dónde está Kristoff Flynn ¿encontraron comida? casi todo es tóxico en este bosque encontramos la sardina que se llevó al jaguar apenas queda algo de comida para las niñas y podrán descansar en lo que queda de carpa mientras empacamos lo que queda para irnos a casa me temo que eso no será posible ¿quién eres tú? soy el guardabosques cerca de aquí hay un santuario animal y con su presencia los animales están algo violentos oh gracias por avisar un jaguar casi nos come hace un momento este es el lugar más seguro para vosotros ahora los jaguares no vuelven inmediatamente a sitios por donde pasaron recientemente os recomiendo pasar la noche aquí vale me parece razonable ¿algo más a lo que debamos temer? no, aunque están acampando sobre un cementerio indio pero si no le temen a esas cosas pasarán bien la noche y se irán tranquilos por la mañana adiós ¿un cementerio indio? que chachi tranquilas niñas no pasa nada aquí no salen fantasmas ni cosas raras cierto eso no existe podéis dormir tranquilas además el tío Florian y el tío Han se quedarán despiertos vigilando que ningún zombi o cosa rara se acerque ¿qué? nosotros no jajajaja estamos bien de verdad no tenemos nada de miedo para nosotras es como una nueva aventura jiji jiji que pronto se hizo de noche vamos a dormir y si mejor contamos historias de terror no mejor no niñas es mejor que os durmais hemos pasado un gran susto y mañana tan pronto salga el sol iremos a casa si por los fantasmas oh ¿tenéis miedo? jiji jiji los fantasmas no existen jiji jiji así es no existen ahora a descansar buenas noches papis buenas noches niñas estamos acampando en un cementerio que vamos a hacer menudo sitio has elegido para acampar eric puede salir un zombi y comernos como en las pelis y si nos sale una momia o algo peor callaos chicos creo que he escuchado algo y nuestros papis donde están pandilla han desapareciendo jiji 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 no están allí ah me tocó una momia me tocó una moc jiji 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 she jiji 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 когда todos los castillos del mundo que nochecita vamos a casa deprisa creo que no vamos a acampar por un largo tiempo saluditos a todos los niños del mundo la vida los juguetes